Ay, gitana, tú eres mora, mora de la molería Si de mí tú te enamoras, yo la lámpara te daría Ay, gitana, tú eres mora, mora de la molería Mare, el agua clara ya va corriendo Desde la fuentecilla del avellano Y yo sorbo a sorbito la voy bebiendo En las manos de bronce de mi gitano Déjala tú que corra poquito a poco Porque es fresquita y dulce y está muy clara Ya desde que el mocito se vuelve loco Cuanto el agua refleje, mare en mi cara Que mareo es mi cara Ay, gitana, tú eres mora, mora de la molería Y si de mí te enamoras Ay, yo la lámpara te daría Ay, gitana, tú eres mora Que mora de la molería Cuanto pongo en mi pelo Que el cauda de la molería Que el cauda de gitano es mi alegría Ay, yo no tengo más oro ni más riqueza Que el cauda de gitano es mi alegría Ay, yo no tengo más oro ni más riqueza Que el cauda de gitano es mi alegría Mora de la molería Mora de la molería Y si de mí te enamoras Ay, la lámpara yo te daría Ay, gitana, tú eres mora Que mora de la molería Ay, gitana, tú eres mora Mora de la molería Y si de mí te enamoras Yo la lámpara te daría Ay, gitana, tú eres mora Y mora de la molería Ay, gitana, tú eres mora Y si de mí te enamoras Ay, gitana, tú eres mora